Hemos dicho muchas veces que el gobierno de Gustavo Petro no necesita que lo critique, porque la realidad es que esto es casi que Petro contra Petro. Este es el mundo global. ¿Se acuerdan de la ministra Carolina Corcho? Tiene que haber una crisis espírita, clara. Efectivamente, en eso estamos. Dice el gobierno que no les debe nada. ¿Y sabe por qué dice que no les debe? Porque le hicieron clostas a lo que les debe. Hay EPS a las que les deben casi un billón de pesos a cada una. Claro, las personas desde antes del 2022. Pero en 2022 acá también les deben una buena fracción, porque recordemos que el sistema estaba herido desde el COVID, donde tuvimos que hacer unos esfuerzos gigantescos para salvar la vida de los colombianos para que no viviéramos lo que vivieron varios países vecinos donde los ciudadanos se morían en la caja. Pues como no les pagan, las EPS anuncian que se pueden quebrar. Y el gobierno sale hoy, el ministro muy llorando a decir lo siguiente. En septiembre se van unas EPS porque ya no pueden más. Pues lo que nos corresponde a nosotros es que todas las clínicas que quieran trabajar con nosotros van a atender sus necesidades y nosotros les vamos a pagar directamente desde el ADRES. Planean absorber los 30 millones de usuarios que tienen Sura Sanitas y Compensar. Es tan falso que el Estado va a asumir el cuidado de estos colombianos que vayan y pregúntenle a los paisas de esa vida salud. ¿Quién nos tiene actualmente? La realidad es que están dejando a los colombianos sin salud. Hay que hacerlos responsables de la muerte y de la enfermedad de tantos colombianos que se van a quedar sin EPS. La nueva gerente o directora o lo que sea de la nueva EPS. Aquí lo que se fragua es que el gobierno que obtiene el 50 menos una acción de la nueva EPS va a adquirir la mayoría para poder montar a un activista bastante mediocre en su conocimiento pero sobre todo graduada de déspota por todo el que la conoce para que vaya a recibir los 13 millones de usuarios que se van a quedar sin EPS. Pero de malas. El sindicato de la educación FECODE ahora ha dicho que va a 24 horas a par. FECODE anunció el cese de actividades. Una nueva jornada de cese de actividades por parte de los profesores. ¿Por qué no les parecen los proyectos que presentamos algunos congresistas, entre otras? El deber o no escolar que lo que busca es que la gente pobre de este país, vulnerable, pueda escoger entre la educación pública o la educación privada pagada por el Estado. Los colombianos tienen que tener garantía en el acceso y en la calidad y el Estado tiene que poner la plaza para eso sin importar si el edificio es público o privado. Y vale la pena recordar que fue FECODE también la que demuró la entrada que hace de todos los niños del sector público. No presionen a nuestros directivos docentes, a nuestras comunidades educativas en la Escuela de la Presencialidad. Retorno definitivo a clases presenciales, FECODE manifestó su inconformidad. Mientras los niños del sector privado después de la pandemia entraron rápidamente a clases, el sector público se quedaron en la virtualidad. A pesar de que muchos no tenían internet, no tenían computador y a pesar de que los estudios rápidamente mostraron que esto disminuía la capacidad de formación y sobre todo los afectaba psicológicamente, la Constitución que los derechos de los niños priman sobre todo los demás derechos. Pero eso a quién le importa, porque fíjense lo que pasó en Santa Marta, donde por irse a una reunión política para decidir votar por la hermana del gobernador, los niños se quedaron sin clases. No les importa robarse el tiempo de los niños y para solucionar el problema, en la reforma de la educación se acaban las pruebas a ver, de manera que ya no había capacidad para saber que la educación pública en Colombia es pésima. Y hablando de salud, el presidente Petro sigue cancelando los eventos. Tengo que ir a hablar con la ANDI y los empresarios porque era una encerrona, pero tampoco quiso ir a hablar con el Consejo Gremial. Y cancela y cancela no solamente a los empresarios, sino a muchos ciudadanos que se quedan esperando. Finalizó Víctor entonces este encuentro entre más de 1.500 empresarios, eso sí, sin la presencia del presidente de la República. Aires contento y disgusto para cerca de 600 personas que esperaban el presidente Gustavo Petro. Aunque esperaban reunirse con Gustavo Petro, el encuentro no se dio. Se ha pedido que se haga un examen médico. La pregunta por supuesto es, ¿qué EPS le va a hacer el examen al presidente? ¿Usted está afiliado a una EPS privada o pública? El presidente está indispuesto para ver a mucha gente, pero eso sí, para visitar a Nicolásito le quedó el tiempo. Queda la pregunta de si Nicolás violentó la orden del juez, que le dijo explícitamente que no se podía reunir con quienes estaban involucrados en el caso. Y recordemos nuevamente que toda esta cantidad de plata en maletas en efectivo iba para la campaña Petro Presidente. En más de 600 municipios en Colombia están en peligro las elecciones. La Defensoría dijo que hay 286 municipios en alto riesgo, hay otros 184 en riesgo medial, 113 en alerta máxima y otros 93 con un riesgo moderado. Pero dijo el presidente que va, ¿cómo le paran bolas a eso? Apenas hay 17 municipios en problemas. Y eso que no les quiso contar, que ya hay municipios en Colombia donde los alcaldes no están despachando desde su municipio, sino desde las capitales. Porque los grupos ilegales lo sacaron, ya vienen las soluciones. Ahora viene la ley de reconciliación. También los narcotraficantes tienen aquí un camino. El camino directo a la impunidad, a los beneficios y a todo lo que el presidente quiere darle a la criminalidad. La reconciliación es sabrosa, solo se hace con los que tienen las manos manchaditas de sangre. No vale la pena que los colombianos vean esta pieza que muestra lo que queda en la impunidad. Llegamos a la política mediante el ejercicio de las armas. Pero como en esta semana no había tema, radicaron también la reforma laboral. Y lo que quieren generar es todavía más desempleo, más informalidad, para que los subsidios caigan mejor, pero sobre todo para que la economía popular no se dedique al 60%, sino ojalá al 70% o al 80% de la población. Este es el mundo al revés. El gobierno no puede seguir por el camino de creer que la paz es una concesión que le hacen los violentos a una sociedad. Las sociedades que han logrado vivir en paz es porque aplican la ley y porque todo aquel quien cumple la ley termina en la cárcel. La impunidad es la partera de todas las nuevas violencias. La impunidad es el estímulo que se le da a nuevas violencias, pero sobre todo el ejemplo de impunidad y celebrar la lucha armada, como lo estamos viendo ahora en el Congreso, es un camino que va a arruinar las perspectivas de futuro pacífico para los colombianos. El gobierno debe entender que si no hay un estado fuerte que utilice la autoridad para hacer defender la ley y sobre todo que genere los incentivos para que el ciudadano que se porta bien reciba los beneficios y no el matón que deja de matar el que reciba los beneficios, Colombia no va a encontrar paz. La paz surge de un estado fuerte, lo contrario es violencia.